Lloró José Lloró David con Jonatán Lloró Jacob con Esaú Lloró Ana Al pedre un hijo a Dios Lloró Lloró Pedro al negar a su maestro Lloró María Magdalena A los pies de Jesús Lloró por Lázaro Jesús Lloró por Jerusalén Ahora llora por ti Ahora llora por ti Jesús Quiero contarles que también yo he llorado Cuando Dios me ha inspirado Cantar para Él Lloré Lloré cuando Él me perdonó Lloré cuando Él me bautizó Es verdad que lloré Es verdad que lloré Por Jesús Quiero contarles que también yo he llorado Cuando Dios me ha inspirado Cuando Dios me ha inspirado Es verdad que lloré Es verdad que lloré Es verdad que lloré Por Jesús Por Jesús Por Jesús Lloré cuando Él me ha inspirado Por Jesús Quiero contarles que también yo he llorado La verdad que lloré Es verdad que lloré Que lloré Que lloré Que lloré Hoy